Don Beni Pásalo un poco ¿Cómo está Don Beni? ¿Cómo está? Bien Esta mañana me trató de ir aquí el dorcito dos veces ¿Sí? Pero anoche ¿No? ¿Todo bien? Voy a esperar la hora a ver que Si viene es que mañana venir Hay que me receta ¿Se cortó el pelo no? Sí, ahorita me cortaron al rato Siéntate Pancho Voy a traer los otros sacos Son tres sacos Se los regala Don Pancho Son desde Pancho No Don Pancho Gracias Pancho, gracias Siéntate en una silla ¿Qué está haciendo ahí Don Beni? ¿Está calentando agua? Es que me voy a resular más rato, más tarde ¿Está calentando agua? Sí, estoy calentando agua Voy a ir a la iglesia Traten así Este La iglesia a la tarde Está bien, está bien Está bien así Don Beni Siéntese aquí Don Pancho Siéntese ahí, mire Yo me voy a sentar aquí Siéntese ahí Está bien ahí Don Beni Siéntese usted ya ¿Anda haciendo comida? Sí, más rato Este Es que en la mañana levanto Y como Agarrón De este vaso de leche Leche Y como con plátano Le he hecho de esta De estas De estas De 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 avena Ah, está bien Mira Don Beni Le envían este dinero Son dos mil pesos A ver, a ver 500 Son mil Y dos mil Melquiades López De California De California Melquiades López Melquiades López Sí, de California Los Ángeles Cerquita de allá Ajá Melquiades López Dos mil pesos Muchas gracias Estoy muy contento Me siento mucho gusto Porque me está ayudando Usted Venga Con los dos mil pesos Maravilloso Mucho Mucho Me van a servir Ese dinero Y estoy muy contento Muy agradecido Yo le pido a Dios Que esté bien de salud Que le cuide mucho Que esté feliz Usted y su familia Con el favor de Dios Yo lo voy a cuidar Con el favor de Dios Tengo mucha fe en Dios El Señor Lo voy a cuidar Con el favor de Dios Muy bien Don Beni Qué bueno Este ¿Cómo le digo con el frío? ¿Eh? ¿Hace frío en la mañana? Estaradito ahí Pero me Me pongo una camisola Y en la mañana me levanto Estaradito Me pongo suadera Ah ¿Dóeme adentro ya? Ahí adentro ¿Y el refrigerador ¿Todo bien? ¿El refrigerador? No, anda bien ¿Todo bien? Sí Saco comida ahora Saco en la tarde Y estoy muy helado Está trabajando muy bien Igual que el tinaco También ¿El tinaco? Sí ¿Ya no se va el agua? ¿Ya no se va el agua, no? No, no lo han usado Porque hay agua Mucha todo el día Sí, pues que no se vaya Pero ya de marzo en adelante Ya comienza a escasearse el agua Y entonces Cierra la llave Que no Y luego la cierran La abren para el medio Ajá Y luego la cierran en el medio Y le echan para arriba Para los altos Para allá está muy alto Pues Acá hay casas que están muy altas Muy alto terreno Y la Y se escasea el agua En el marzo Abril de marzo Para Que ya calienta el sol ¿Ves? Sí Y este ahorita Hay mucha agua Mucha agua Mucha agua Pancho ¿Estás bien, Pancho? Sí Estoy bien Estoy bien Ahí Están cocinando Ya también ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer? Al rato Tengo unos frijoles ahí Graneados Los voy a usar Con un blanquillo Unos blanquillo Oh Este ¿No habló con su hermana? Su hermana ¿Mi hermana? ¿No habló con ella? Le habló ayer Porque la norma Le dijo De esto Que iba a San Pedro Y le habló ella La norma Y este Y anoche me vino Me dijo la norma Porque Porque cuando venimos Le dije Le voy a dar remedio Digo Para que No esté comprendente Ya sabe De esto Te pasó Y le habló Y anoche vine Me dijo la norma Que A ver si viene El viernes Si puede venir El viernes va a venir Ah Ah Sí Porque Pues Es mucho trabajo Pues Trabajando seguro Y trabajando De este Un consultorio Y no puede venir Muchacho Pues tiene carro ¿No? Un carrito Pero no Por el trabajo No puede venir En el camión El día que viene El día que viene Viene el camión Sí Viene preguntarme Había convencido Ayer Pues no No me he pegado Ahora Le dije No me he pegado En la mañana Más Y ahora Me he pegado Otra vez en la mañana Dos veces Aquí Para la espalda No Aquí Mañana Que venga el doctor Voy a Consultar A ver que me da Mi receta Muy bien Las pastillas Se las está tomando Las que le dio el doctor Juan Sí 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 Se hacen para el gasto Y para el otro Dos días Ah Ya he tomado Muy bien Ya no vamos a ir Porque voy a ir a misa Ya A las doce A las doce A la misa Sí Ya me voy Ah Luego voy a volver Ah Está bueno 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 Muchas gracias Puente No de nada Estamos pendientes Cualquier cosa Ahí me habla Ahí me manda mensaje Así Me avisa Cualquier cosa Está bueno Está bueno A las doce A las doce En la mesa Sí Oye Allá En el llano Vino otro día Pasé por allí Y este Una capita Iglesia también Ah sí En la mesa también ahí Sí En la mañana Ah En la mañana Sí A la gente de aquí De los altos De los llanos Cualquiera puede ir Es a las nueve Creo Muchas gracias Por el bote Claro Muchas gracias Ándale pues Nos vemos Domeni Gracias Gracias